¡Ole! ¡Ole! Muy buena tarde, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo buenas tardes? ¡Ah, el español! Venga, que sigue. Venga, claro que hemos llegado en Mallorca la semana pasada. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Estos chicos llegaron desde España, la madre patria, para cantar por las calles de Cúcuta. Ellos son Michael y Samuel, y hoy nos deleitarán con su buena música. Pero mira el video hasta el final, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Ole! 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 ¡Ole ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues nada, que nos ha ido muy bien. Que a veces sí, que se ha complicado la cosa. Pues nada, que ahí vamos. Y que hemos llegado aquí a Cúcuta y que nos ha dado una gripecilla que nos tiene así con las bolsas un tanto extraña. Pero pues nada. Pues nada, porque ha sido el cambio de clima. Los mares de las playas se van. Y se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Y no sé, si vuelvo a verte después. Y no sé qué de mi vida será sin el dulcer azul de tu ser. Pero me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. Y no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Que eso es todo. Que eso es todo. Exactamente, que me hubiera llegado del hemisferio... El hemisferio este, Europa. Entonces, ¿tú eres gitano, no? Pues venga, que sí. Que sí. Pues que sí. Pues que muy bien. ¿Que es tu nombre, macho? Que el señor te interesa. Ah, venga, que mi nombre es, por mucho gusto, mi nombre es Samuel. Venga, que es Samuel Romero. Venga, y mi nombre es Michael Villamarín, de los Villamarines de Andalucía. Y mi nombre es Michael Villamarín, de los Villamarines de Andalucía, de los Villamarines de Andalucía, de los Villamarines de Andalucía. Pero yo me he quedado unos 10 años en Roma y he pasado unos añitos allá. ¿Y de qué parte de Venezuela eres? Del estado Táchira. Un gocho. Tamañapa. Le han roto la ilusión a todos esos pacientes. Venga, que se han equivocado, que ellos han pensado que en realidad hemos llegado a Mallorca. Pues venga, que se van a robar la aventura, que los chicos en la Casa de Papel, pues nada, que no, que no, que no, que no, que no, que no ha pasado. Porque sí que eso ha sido todo. Ajá, un pedacito de la Casa de Papel la canción. Con mucho gusto, macho, con mucho gusto. En este momento, el macho la voy a alcanzar también, que te recuerda la letra. Un pedacito show, show. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Y olé, ya está. Bueno, buenísimo. Chao, chao. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Olé, olé. Samuel. Michael. Vale, chao, chao. Joder, muy bien. Rao, chao. 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 Chao.